Estoy en sus manos Usted tiene un golpe en una pierna ¿Qué pasó en esa misión que le encomendaron a usted con su avión? ¿Qué avión era en principio? Un Mirage 5 Normalmente conocido como Dagger ¿Qué pasó? ¿Qué hizo usted? Yo lo escucho con ansiedad mayor Y con admiración por sobre todas las cosas No, por favor El 21 de octubre de mayo Constituimos en cumplir con dos camaradas más Una misión en el Estrecho San Carlos El objetivo concreto eran dos fragatas Que estaban bombardeando la zona de Darwin Recibimos la orden La entendimos como todo oficial de la Fuerza Aérea Lo está haciendo en este momento como cumplimiento del deber Era una misión más Hicimos la ruta de penetración Todos los procedimientos que hacen previo al combate Llegamos al canal San Carlos Y con gran emoción Tenemos al frente Las dos fragatas Nos dividimos el blanco Son 30 segundos prácticamente Que es la corrida de tiro Como llamamos nosotros Son unos instantes donde uno Va a cruzar una Cortina de fuego Cuando usted dice cortina Es una pregunta que ya se la han hecho muchas veces Al decir cortina de fuego es una pared de fuego Una pared de proyectiles que hay que atravesar prácticamente Claro, es una cortina de misiles Que nos pueden llegar a alcanzar ya las 30 midas Después hay otros misiles de otra generación Que también hay que cruzarlos Es una sucesiva de defensa En la cual uno Lo que trata es De cruzarla Lo más feliz que se pueda Y atento al blanco Con la conciencia de que no podemos Ni equivocarnos Ni errar Tuvimos la gran satisfacción Que cruzamos los tres Felicemente Esa cortina Después de haber dado Impacto directo En dos fragatas Y Una vez que uno sale Del fragor del combate Es decir Del momento Más tenso Que es el momento que está Por este Disparar Tratamos Rápidamente De realizar Una serie De maniobras evasivas Para evitar Que una vez que uno salta Concretamente la fragata La tienen que esquivar Porque la velocidad No permite De otra forma Eludir ese blanco Hicimos una serie De maniobras evasivas Evitando Que Otras fragatas Que estaban Y que yo había visto Muy rápidamente Como si fuera un pantallazo Sobre el canal Nos derribaran A la salida del blanco Mayor Usted dice saltar una fragata ¿Usted a qué altura Volaba? Bueno En ese entonces Hay distintas técnicas Depende de las circunstancias En el caso muy particular De nuestra misión Nosotros íbamos Lo más pegado posible Al mar Es decir A las olas Y La velocidad La velocidad Alrededor de los 550 nudos Digamos 980 km por hora Aproximadamente Pegado al mar Pegado al mar Se le va agigantando La fragata ¿No? El blanco Se aproxima En forma vertiginosa Pero es un En cierta forma Ya es un Distramiento Permanente Que tienen los Oficiales de la Fuerza En ese sentido Y Es una misión más Es algo que uno Sabe en el momento Oportuno En el cual debe tirar Por otro tanto Ahí viene el salto Disculpenme que yo les pide Detalles Ahí viene el salto Mayor O sea La paz Tienen que pasarla por arriba La fragata Sí Evidentemente Hay que Pasarla por arriba En este caso particular Hay que saltarla La fragata Nosotros decimos Saltar la fragata Porque La forma De tiro Que estamos haciendo Nos asegura Prácticamente Un 90% De posibilidades De impacto Entonces Si bien Implica un riesgo Ese salto O pasar sobre Las defensas propias La vertical De las defensas Enemigas Nos da a su vez Una seguridad De que Las bombas Peguen en el blanco ¿Qué bomba Tira usted Mayor? Depende también De las circunstancias Y los blancos Que sean asignados En el caso Concreto nuestro Tenemos Las bombas De 250 libras Y de 500 libras Con distintos Sistemas de retardo Las circunstancias Y el comando Define La oportunidad Del armamento A colocarnos En el avión Estas 500 libras Mayor ¿Pueden partir Una fragata? Es lo que después Se vio como Ese gran halo De fuego Ese gran sol De la fragata Ese fue el impacto Puede Incluso en una sola Un solo impacto Directo En la Santa Bárbara De un buque Lo puede partir Por la mitad Claro Es el halo Ese que se ha visto ¿Después ¿Qué pasó Mayor? Bueno rápidamente Tratamos de pasar A vuelos supersónicos Que es la única forma De regresar Lo más rápido posible Al continente En ese momento Ya sobre La Gran Malvina Estoy hablando Ya sobre la isla occidental Es decir En ese momento Uno de los oficiales De la escuadrilla Dice Cuidado Hay un Harry A la vista Cuando yo levanto La vista Veo que realmente Había muchos más Conté aproximadamente Ocho Harry Y entramos en un combate Es decir No teníamos alternativa Entramos a cruzarnos A hacer Lo que se llama Un circo de casa Como se ven las películas Donde cada uno trata De no tener ningún avión enemigo A la cola del suyo Son instantes Son segundos Porque también Son segundos Los momentos En que uno puede disparar Y derribar un avión Recuerdo el derribo De un camarada Nuestro La satisfacción De verlo Colgado en un paracaídas También veo Este El derribo De un Harry No sé quién Este Que otro piloto De fuerza de la Lo había derribado Y en ese momento Yo miro Hacia atrás A ver si tengo a alguien Me da la impresión Que no tengo A ningún avión enemigo Y se me cruza Un Harry al frente Y trato de buscar La distancia de tiro Lo último que recuerdo Es ¿Cuál es la distancia de tiro? En este caso Yo estaba con cañones Es decir Cañones de 30 milímetros Tengo que tirar Próximo a los 600 metros A partir de los 600 metros En adelante O sea que usted Lo está viendo El otro piloto Sí En realidad El piloto Yo lo que no veo El piloto Es Veo a la máquina En lo que estaba Yo trataba De acercarme A esa distancia Que es la distancia óptima Pienso que en el momento De entrar en esa distancia óptima Es cuando recibo Un fuerte impacto Enseguida Lo asumí que era un misil Y una fuerte explosión Mi preocupación Fue la velocidad En ese momento Que estaba en el límite De la velocidad de eyección Unos 970 kilómetros por hora Estaba rasante Nosotros hablamos De vuelo rasante No podemos estimar Si es 5 metros 10 metros 15 metros Depende mucho De la aerografía De terreno Es muy ondulada La Gran Malvinas Por lo tanto Estimo que estaría Unos 10-15 metros de altura Y Lo último que hice Es eyectarme Que creo Recordarlo Porque yo caí inconsciente Me desperté Cara al sol Mirando El cielo Bueno Lo primero Que este Que sentí Cuando me desperté Es una gran emoción Pero sinceramente No la puedo definir Si porque Me sentí vivo O porque Había caído En las Malvinas Porque Instintivamente Debe ser la tierra Quizás Este Porque en ese momento Lo pensé Yo como Aviador Había conocido Toda nuestra patria Había visto En las Malvinas Pero nunca La había pisado Así que Resentí Realmente Me sentí emocionado De haberlo hecho De esa forma Renacer En su propia patria En las Malvinas Exacto Me sentí Sumamente Emocionado De sentir Que esa tierra Era mía Bueno Enseguida Traté De mirar La hora Porque era consciente Que había Me había caído Desmayado Este Me llevó la sorpresa De que no tenía guantes De que las manos Las tenía muy hinchadas Y que no tenía hora O sea Un producto De la velocidad Del impacto Que hice con el aire Este Me había sacado Los guantes El viento Me había sacado También el reloj Entonces Me preocupé Porque no sabía Cuanto tiempo Había estado desmayado Mayor Vuelve un segundo atrás Cuando usted Se eyecta A casi mil kilómetros Por hora El choque Es muy fuerte Porque está A mil kilómetros Por hora Y en ese momento El viento Es una pared de cemento Claro Uno Cuando se eyecta Sale el asiento Entero Es decir A mí Lo que realmente Agradezco a Dios Es que Haya estado Con los brazos Adentro Del asiento Porque yo me desperté De esta forma Si quizás Si me hubiera ido Un brazo Me lo hubiera descolocado Inclusive Llega a una velocidad Que son los 600 nudos Que por manual Hay desprendimientos De miembros Las manos Los pies Bueno yo tuve esa suerte Y Bueno me desperté Sentí que tenía mucha sed Me quise incorporar Ahí Me di cuenta Que tenía un golpe En el tórax En la cual Me han colocado Este corsé Que Que no lo soporto Y Entonces Empecé a mover Las manos Después El pie izquierdo Pensé En un instante Que Me había quedado Paralítico Moví el pie derecho Este Sentí un dolor Me fijé bien A ver si tenía Alguna herida sangrante Gracias a Dios No No la tenía Entonces Al quererme incorporar Y sentir un fuerte dolor En la espalda Más en la espalda Sobre todo En la columna Miré hacia abajo Estaba En una Pequeña colina Unos 30 metros abajo Había un arroyo Me arrastré Hasta ese arroyo Me sumergí Prácticamente Toda la cabeza Ahí Ahí me di cuenta Que tenía El costado izquierdo Bastante hinchado Tomé mucha agua Eso me reanimó Y después Me tiré Al lado del arroyo Y traté De organizar Un poco mi vida Andaba preocupado A ver si Si viviría O no viviría Esa fue Mi primera Este Gran duda Mi interrogante Puedo decir que Un poco discutí Con Con Dios Que me dio la oportunidad Ya que había pasado Todas estas cosas Que me dio la oportunidad De De seguir viviendo Bueno fue así que Le dio la oportunidad Evidentemente Después de quebrar Una fragata De encontrarse Con ocho Harry de arriba ¿Qué se siente Cuando se ven ocho Harry de arriba? Pienso de que Uno Este Le pasan las cosas Tan rápido Que el deseo Más grande En ese momento Era derribarlos Yo Este Sentía Una Este Una especie de ansiedad Quería Este Porque sabía que no tenía alternativa O O me derribaban O yo lo derribaba a ellos ¿Ansiedad no es odio? No Bajo ningún punto de vista En ningún momento Sentí odio Este Al contrario Este Lo vi como Como un enemigo Inclusive no personalificado Yo no En ningún momento Lo personalifiqué Era enemigo Y una máquina Una máquina bélica Algo que debía destruirla Y en el caso particular mío Concretamente Era un combate aéreo En la cual Si yo no la destruía Me destruía Ella a mí Así que Me dio esa oportunidad Volviendo al relato Por tercera vez Dios le tira la mano Y Ahí traté de organizarme El Mirage Es un avión Técnicamente Muy bueno Porque Independientemente del sistema de armas Le da muchas oportunidades Al piloto A sobrevivir El asiento Junto con el paracaídas Lleva una serie de elementos Botes salvavidas Agua Primeros auxilios Alimentos Espejos de señales Linternas Es decir Dar la alternativa De que De poder Hacer supervivencia O sea que usted No es un kamikaze Bajo ningún punto de vista Ni tampoco Un temerario Qué maldad ¿No? Le dolió cuando dijeron eso ¿No? Sí Fue parte de la acción psicológica Cruel que hicieron los ingleses Sí Es evidente Posiblemente porque Jamás imaginaron La profesionalidad Del piloto De la fuerza aérea Esto No puedo decir que Que ha sido una misión Como otras Pero Durante todo el trayecto Excepto el momento De cruzar esa barrera de fuego Y atacar la fragata Yo lo había hecho Durante toda mi vida Solamente Que me encontraba Con una realidad Lo había hecho Permanentemente En la instrucción De la fuerza aérea Es muy completa Así que Me subí al avión Seguro Y como ganador Bueno Después de ese De esa pequeña O ese análisis De composición En cuanto A lo que iba a hacer De mi vida Inflé el bote Porque al caer Piloto de la fuerza aérea El bote El chaleco salvavidas Estaba inflado Puede haber sido O que lo había hecho Yo en forma Instintiva O quizás El impacto del aire Haya provocado La apertura Es una manija Que es una manija Que está acá A la izquierda Que apenas uno Se siente colgado Lo primero que tiene que hacer Es abrir el bote Yo caía El chaleco Se lo abrió Perdón Yo caía en tierra O sea que El chaleco Ya lo tenía inflado Y Como sé que las noches Son largas En esa zona austral Y frías Y con mucho viento Me preocupaba el refugio Y también a su vez Tenía el grave problema Que no me tenía que desprender De todos los elementos De supervivencia Usted Todo ese movimiento Lo hizo arrastrándose Mayor Eso sí Inclusive Cuando me arrastré Nosotros El bote Tiene una cuerda De 7 metros Que la tenemos acá Al costado A la derecha O sea arrastrado Cuando yo llegué al arroyo Y ya Me puse a pensar Siempre tendido en el suelo Tomé la La cuerda Y la tiré Automáticamente Escuché el ruido De que se inflaba El bote salvavidas Entonces Lo empecé a traer Hacia mí Y junto Con el bote Vienen todos Los elementos De supervivencia Lo que le hablé Recientemente Sí, sí Bueno, una vez Que lo estuve ahí Saqué la radio Me llevé la sorpresa Una radio De emergencia Tenía rota la antena Así que sabía Que comunicaciones No tenía Siempre fui consciente De que Había patrullas Del ejército argentino De las fuerzas armadas En general Que me iban A rescatar Así que tenía La preocupación De que De hacer un buen Sineramiento ¿No tenía la preocupación De que lo encuentre Primero los ingleses? Pero el problema Fue casualmente eso Es que Tendido En el suelo Veía a los harriers Volando Presencié Algunos combates Esto Me entretuvo un poco Quizá Más que me Me preocupó Porque pensé Que podía ser Recuperado Por Un helicóptero Inglés Entonces traté De un poco De organizarme Y decidí ahí Incorporarme Por primera vez Después de un Un poco de trabajo Me incorporé Subí a una loma Para ubicarme Geográficamente No encontré nada Sabía que había Caído en un valle Que estaría A 14 kilómetros De la De una población Mi gran duda era Este Yo estaba convencido De que Estaba en un valle En la cual Al norte veía Las sierras Y al sur también Ahora no sabía En ese momento Cuál era el norte O cuál era el sur Entonces no podía Equivocarme Si caminaba A la izquierda O a la derecha Entonces Saqué la brújula Enseguida me ubiqué Hice una comparación Esa noche Con la Cruz del Sur O sea que No tuve ninguna duda Donde estuve Donde estaba ubicado Y hacia donde tenía Que caminar Pero después De subirme a otra loma Encontré un caserío No sé por qué Pero enseguida Asumí que estaba Deshabitado Pensé Que llegaría Esa noche Mi eyección Se produce Aproximadamente A las 14.50 Digamos Tres de la tarde Digo aproximadamente Porque hago una Relación con La hora de ataque Ordenada Por el comando Nosotros habíamos cumplido Con esa hora Así que yo Supongo que Cinco minutos después O siete minutos después Se produce el combate aéreo Y mi caída Cuando veo Ese caserío Enseguida asumo Que voy a llegar Esa noche Mi gran duda Es cómo Podía llegar Con todos esos elementos Traté de empujarlos Con la mano Ahí sentí Un fuerte dolor En el pecho Después me confirmaron Los médicos En Puerto Argentino Que tuvo Un pequeño traumatismo De tórax Que me impedía Respirar Con comodidad Entonces Hice un lazo En el último extremo Del bote El bote está Unida a esa cuerda Con bastante dificultad Me enlacé aquí En la cintura Y empecé A caminar A hacer mi calvario Que eso es lo que Pensé Y para tratar De no Sufrir Emociones Digamos O picos emocionales En la cual El pensar en la familia En los seres queridos En muchas cosas A uno Realmente pienso Que en esos momentos Este Lo puede Este No derrotar Pero sí Este Quitarle fuerzas Este Empecé a rezar Y en cada rezo Este Iba Pensando En cuáles Mis futuros pasos Bueno Caminé todo ese día Hasta que se hizo de noche Hasta que Concretamente No llegué a distinguir Por donde caminaba Para no perder Mi objetivo Concreto Que era Ese caserío Siempre buscaba Referencias al frente Como tenía que subir Y bajar Lomas O sea que Llegado la noche Me acosté Saqué todas las cosas Del bote Me acosté Dentro del bote Apunté Mi cuerpo Mi cabeza Hacia Donde había visto Por últimas veces Ese caserío Y el bote Tiene adherido Un impermeable Como una capa Eso me protegió Porque Heló esa noche Llovinó Sabía que amanecía tarde Ocho y media Nueve de la mañana De vez en cuando No dormí Sino más bien dormité Tenía siempre El revólver Y un cuchillo Lo tenía siempre Sobre Sobre mi cuerpo Preocupado Por los comandos Ingleses Y que Que podía existir En ese momento Y atento Al característico Ruido De las palas Del helicóptero Mayor Piuma ¿Podemos hacer Una breve pausa? Un segundito ¿Usted alguna vez Leyó a Borges? Sí Porque me estaba acordando Cuando dijo Los militares Que nunca oyeron Silbar una bala ¿No? Esta noche No pensó en él ¿No? No Volvemos en un segundo Mayor Piuma Gracias Ya vuelvo Otra vez el sol Camina Y llega ese caserío Sí Bueno Ya Tomé conciencia De que Podría vivir Por muchos años Porque había visto Hacienda de todo tipo Lanar Inclusive De vacuno Había visto También Algunos patos O sea Comida tenía Había cruzado En dos oportunidades Un arroyo O sea Tenía lo suficiente Para poder hacer Una buena Supervivencia Me dediqué Hacer una serie De llenaramientos Separar Las bengalas Nocturnas Y diurnas Hasta que Escuché El ruido De un helicóptero Traté Enseguida De incorporarme Estaba Acostado Sobre Unos tablones Había hecho Una especie De colchón Porque había encontrado Lana No sé qué hacería Y ahí tomé conciencia De que podía ser Un Sikin Un helicóptero Inglés Entonces Traté de entornar La puerta Para ver Si distinguía Si era Propia tropa Como llamamos nosotros Y fue una gran alegría Ver que era un helicóptero De la fuerza aérea Que estaba aproximadamente Unos 7 o 8 kilómetros Estimo Donde Estaba Mi paracaídas Y los restos De mi avión Yo había dejado Una señal Había dejado Una señal Por donde iba A iniciar mi marcha Había dejado El paracaídas Que me resultó Muy pesado Llevarlo en el bote Y con los tientos Había dejado Una flecha De mi dirección General de avance Esperé que el helicóptero Apuntara Hacia esa flecha Justo Se enfrentó Hacia mí Y ahí Largué una bengala Un humo anaranjado Que cubrió Toda una colina Porque estaba Bastante elevado El lugar donde Me encontraba yo Y rápidamente Llegó el helicóptero Ahí se posó Me recosté Cuando tuve Conciencia De que venía a aterrizar Se bajó Un capitán Del ejército argentino Y dos oficiales De la fuerza aérea Me levantaron Y prácticamente Me tiraron En el helicóptero Muy emocionados Y Por haber Rescatado Concretamente La misión de ellos Enseguida Me dieron Una taza de café Y Me preguntaron Si había visto Alguna otra eyección Concretamente Les dije Que me llevaran Al lugar De De mi caída Le di la dirección general Donde yo Aparentemente Había visto Visto Un Un combate Presumía Que era un piloto Argentino Inclusive Por el color Del paracaída Me dio la impresión Que próximo A ese piloto También había Una eyección De un piloto De la RAF O de la Royal Navy De todos modos Apenas le indiqué La dirección general Vimos otra señal Y era uno De los oficiales De mi escuadrilla En la cual También lo recuperaron Y Y nos Dimos un abrazo Muy emocionado Arriba del helicóptero Ahí me llevaron Al día siguiente Dice Fue el día 21 Cruzamos El canal San Carlos O sea que arriba Del helicóptero Había dos hombres De nuestra fuerza aérea Que le costaron A la señora Thatcher 800 millones de dólares Puede ser ¿Lo llevaron A Puerto Argentino? No Ahí nos llevaron A Darwin A Darwin Pasé una noche En el hospital de Darwin Sentí una gran satisfacción Porque vi una fragata En llamas Y a la deriva Hubo una especie De discusión Entre los pilotos Del helicóptero Decía si era Una fragata O un destructor Se acercaron demasiado Yo andaba preocupado Yo quería Que me llevan Al hospital Pero confirmaron Dicieron si En la fragata Inglesa Y llegué Al hospital De Darwin Y ahí realmente Descansé Pude descansar Ese día Dormí muy bien Y fui Demasiado bien atendido Demasiado bien atendido Al día siguiente Me llevaron A Puerto Argentino Estuve en el hospital De las fuerzas armadas Realmente Un hospital Bárbaro Bárbaro Tiene casi Ocho quirófanos Tiene una sala Que nosotros Los soldados Le han dicho Sala de secado Donde Después de La llovizna Y eso Hay un televisor Hay un televisor Una pantalla gigante Donde Están oficiales Oficiales Y tropas Bien calafaccionados Y los van a secar Y nosotros decimos Que la sala De secado Hay un tremendo Orgullo Por lo que se defiende Realmente Me sorprendió El coraje De estos chicos De 18 años En la cual Yo estaba Tendido En una Camilla Al lado De un soldado Bastante malherido Después de haber recibido Una Una seria operación De una amputación De un brazo Y Preocupado Le decía Al médico Que atendiera Al mayor Al piloto Yo le decía Que él estaba Más mal que yo O sea Un chico Mayor De 18 años Que le acababan De sacar un brazo Y le decía Atiéndanlo al mayor Si realmente Me emocionó Este Hay un sentido De solidaridad Trabajo